Una canción que habla del ZLN, la lucha de los indígenas ahí en Chiapas. Bueno, de los desheredados de la tierra. Hace algún tiempo que todo comenzó, los desfavorecidos vientos soplaron contra el dios de la injusticia, teñida de felices, sucias como la mentira. Y aquel día murió, sombras de tierna furia salieron a la luz. Y aquel uno de enero escaparon de la cruz. Hijos del miedo, vencido a golpe de fusil y pisceras de fuego en manos del dolor. Toda lucha es en sí misma una merecida recompensa. Y aquel uno de enero escaparon de la cruz. Cinco siglos sufriendo desde el último escalón de la escalera. Detrás del gris telón, algo ha cambiado. La selva brilla como nunca antes ha brillado. 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 Gracias por ver el video.